¿De qué país? ¿De qué país son los mexicanos? ¿Sabías que la piscina del Titanic todavía está llena de agua? La inteligencia ha sido símbolo de prestigio y éxito Güey, estás jugando fútbol Y gritas que estás solo ¡Ey! ¡Estoy solo! But, te responden por feo Yo no escogí en esta cosa Güey, se te aparece el coco But empieza a cantar Como cuando eres el mejor en matemáticas Eres uno de esos héroes, ¿verdad? Hasta que le agregaron el abecedario Güey, el 67% de los hombres están siendo rechazados hoy ¡Esta cosa es real, hijo! Güey, besa tu crush con su novio Hace muchas noches deseando que no hubiera pasado Güey, por fin se le acaba la hora al man que llegó antes que tú al ciber Mi momento ha llegado ¡Boot pide otras dos horas! ¡Ay! ¡Ya no hay buenos días, Bart! ¡Solo días! Peor es andar a pata El mundo necesita de tu originalidad, Flint ¿Qué hubiera pasado si Swick usara el Sukuyomi infinito? ¡Rodrigo, yo por ahí no paso! ¡Yo por ahí no paso! Pues tu gato te empieza a ladrar Si ves este video hasta el segundo 25 Morirás 100% real Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso 24 segundos ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Ya está abrido Adivinaré la escuela pública Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? El futuro es hoy, ¿oíste viejo? ¡Vienen del futuro, eh! Ya te superé Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda ¿Quieres venir a mi casa mañana? Bueno, bebé ¡Tú eres un juguete! Joven, ¿sukino en bolsa o botella? En botella, por favor Los modales Forman Al hombre No quiero presionarte Pero necesito una respuesta ¿Él o yo? Con honor Hasta el final Él Bueno, te doy dos días más ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto O en el listo del salón No puede un problema de matemáticas But, tú ya reprobaste la materia O en vez a tu crush dormir Es bellísimo But, en brazos de otro hombre Por culpa de Anita Tijón Ahora hasta los diseñadores gráficos Van a querer que les paguen A los diseñadores gráficos Que se ofendieron con mi tweet Les quiero pedir disculpas Nunca pensé que tuvieran plata Para internet Oye, eso es un insulto para mí Bueno, estás durmiendo bien, Agustín Y recuerdas que no le has mandado El mensaje de buenas noches a tu elfa But, ¿te recuerdas que terminaron hace mucho tiempo? Bueno, te pones espiar a tu elfa ¿Qué es eso? Booth, le encuentras besándose con tu hermano La decepción La traición, amigo Wegechan Raid en la casa Pensar correcto es lo que hago Y los insectos no gritan ni explotan Esos bastardos me mintieron Ser guapo nubla la vista Llamado en el ojo Llama Que venga un paramédico ¡No veo! Invocando a Voldemort Oh my god Y salió ahí atrás ¡Bua! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Doctor? ¿Qué está pasando? ¿Cómo usarle a mi mejor amiga? ¿Cómo declararme a una chica? Me enamoré de mi mejor amiga Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Si sueñas algo Realízalo Punto Mejor amiga Andrés Ya tengo novio Noticia Noticia O el le pides a Shenlong Que te consiga una elfa Imposible No puedo cumplir Tú cuando te dicen ¿Tú cuando te dicen? ¡Qué lindo chico! ¿Bud? Esta abuelita Si se moría de frío Cuéntame otro cuento De cuando yo era bebé Abuela ¿Puede decirme su nombre? José Alfredo Jiménez Alvarado ¿Puede decirme solo las iniciales? ¡Ja, ja! ¿De qué te ríes? ¡Ja, ja, ja! No, eres un payaso ¡Esto es en serio! Mentira, bebé Estás culero Pero tienes pegue Eres como un perro punk Estás culero Pero el chingo de gente te quiere ¡Ja, ja, ja! Te amo y gracias Rosy, me agrada este chico ¡Oye, sí! ¿Aguanta, qué? Hola, señor Turner Soy yo, el señor Turner Cuando trabajas por primera vez De albañil Y ya te salen los piropos Yo no escogí Hice esta cosa Dios me hizo niño Pero Anuel me hizo Real hasta la muerte ¡Ja, ja, ja! Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Miren, ese niño es mongolito Cinco minutos antes ¿Cómo hacen una hueca casera? Cielos, qué macizo Cinco minutos después Google, ¿Cómo saco el ayuwoki de mi casa? ¡Corre, perra, corre! El ayuwoki Versus EO ¿Quieres que explote el universo? ¿Qué les caga lavar más? A mí, la maldita licuadora La verdad, las cosas como son ¿La licuadora? ¿En serio? Solo hay que echarle agua con jabón Y la prendes y se lava sola Y solo enjuagas Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? ¿Cómo defenderse del ayuwoki? Mira detrás de ti Cosas de Fortnite No mames, me he topado niños Que son buena onda Y suenan muy tiernos Me topé con uno de seis Que me decía Oye, no te vayas a morir Es que eres mi único amigo Aquí tengo benditas Por si te disparas Si quieres, junto material Y te lo doy todo a ti Qué agradable sujeto Negrita ojos claros Aguanta aquí Yo no sé si esto es gracioso Si es triste Mi novia necesita un trasplante de corazón No hay donadores Sus padres no son compatibles Pero yo soy compatible Me hice los exámenes Y tengo un corazón sano Lleva seis meses buscando un donante Ya no creo que ella resista más En esa clínica Ella tiene 22 años Le voy a donar mi corazón Yo le daré mi corazón Aunque ella aún no lo sabe Siempre estaré junto a ella Me duele Ay no me duele Me quema Me lastima Es hora de irme con Shy Oblígame perro Esa frase casi me da un Oscar Cuando tu novia te va a ver jugar al fútbol Pero tío te meten a jugar Tío te meto Tío me fue Te meto Tío me fue